Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo una receta ideal para estos días lluviosos y de mucho frío Es un delicioso mole de olla, estoy seguro que te va a encantar Alucinante, que vengan los ingredientes Para preparar nuestro mole de olla vamos a necesitar Kilo y medio de carne de res, una cebolla, 8 dientes de ajo, un elote cortado en trozos, 3 litros de agua Garbanzos que pueden ser opcionales, 4 chiles pasilla desvenados, 4 chiles guajillo desvenados 2 chiles anchos desvenados, 1 trozo de canela, 8 pimientas gordas, 2 clavos de olor, 2 pizcas de orégano, sal al gusto 4 choconostelas, 1 taza de zanahoria cortada en plumas, 1 taza de chayote cortada en cubos 1 taza de papa cortada en cubos, 1 taza de jotes, 1 taza de calabacitas cortadas en medialunas, 1 rama de pasote y 3 hojas de laurel Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestra carne Te cuento que aquí tengo retazo de res, me gusta en especial para esta receta porque aporta mucho sabor Pero tú puedes pedirle a tu carnicero la parte que más te guste Y si puedes pídele un hueso, esto nos ayudará a darle mayor sabor a nuestro caldo y nos quede más rico Vamos a poner dentro de la olla la carne Enseguida agregaremos garbanzos, solo que estos están remojados de una noche anterior, listos para cocerse Vamos a agregar también dientes de arco, pero a mi me gustan con todo y cáscara Lo que vamos a hacer es que con ayuda de un cuchillo vamos a triturarlos para así incorporarlos a la olla Vamos a añadir también media cebolla, enseguida vamos a agregar 3 litros de agua Es muy importante que esté fría para que así la carne suelte todo el sabor dentro del caldo Tapamos la olla y la llevaremos a fuego alto por aproximadamente 3 a 4 horas Si quieres puedes usar olla de presión y reducir el tiempo a la mitad Pasado unos minutos empezarás a ver que al caldo se le forma una especie de espuma Es muy importante retirarla para que no aporte mal sabor y el caldo quede limpio A este proceso en cocina se le llama espumar Enseguida añadiremos la sal Recuerda que la cantidad dependerá de tu gusto Puedes añadir un poco y casi al finalizar rectificar el sazón Mientras el caldo esté hirviendo vamos a preparar el adobo Para ello tenemos aquí 4 chiles guajillo que están previamente desvenados 2 chiles anchos y 4 chiles pasillo También tenemos 4 dientes de ajo con todo y cáscara Y media pieza de cebolla cortada en trozos Lo siguiente será tostar estos ingredientes con la ayuda de un comal Cuidando que no se nos queme Pues recuerda que si eso sucede puede que se nos amargue la preparación Este paso es importante para sacar todo el sabor de los chiles Y así darle al caldo un sabor ahumado En el mismo comal tatemaremos la cebolla y el ajo Y tostaremos también un trozo de canela Una vez que tengamos los ingredientes listos los pondremos dentro de un sartén Y agregaremos agua para llevar la ebullición y así hidratar los chiles Aquí te muestro como va el caldo Lo he espumado aproximadamente 4 o 5 veces Una vez que los chiles se han hidratado Los añadiremos al vaso de la licuadora y los llevaremos a licuar Otros ingredientes y muy importantes que se me estaban olvidando Son los clavos de olor, las pimientas y el orégano Lo añadiremos y licuaremos nuevamente Yo aquí tengo el adobo ya colado y listo para incorporárselo al caldo Lo mezclaremos muy bien y dejaremos que continúe hirviendo Pasado unos minutos incorporaremos las hojas de la urema Taparemos y dejaremos que continúe hirviendo Ahora vamos a limpiar el choconostle Es muy fácil, simplemente procura no quitar mucha piel Y con ayuda de una cuchara quitarás los huesos Lo cortaremos en trozos y lo reservaremos Una vez transcurrida el tiempo de cocción de la carne La retiraremos para incorporar las verduras Primero incorporaremos la papa, la zanahoria y el chayote Que previamente hemos pelado y están cortadas Mezclaremos muy bien y dejaremos hervir por aproximadamente 25 minutos Una vez que las verduras estén cocinadas Incorporaremos los cejotes, la calabaza y el epazote Mezclaremos muy bien Taparemos la olla y apagaremos el fuego Dejaremos reposar 20 minutos antes de servir Sírvelo bien caliente y disfruta de este plato en compañía de tu familia Verdaderamente alucinante Si te gustó mi video, recuerda suscribirte, darle dedito arriba Y activar la campanita para que cada que suba un nuevo video Que llegue una notificación Sígueme por Facebook, Instagram y Youtube Si quieres que suba una receta en específico Déjamelo en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video